hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy es como los anteriores un embossing destapando un cepillo eléctrico que ya hice un vídeo similar con otro tipo de cepillo eléctrico y hoy he comprado otro cepillo eléctrico diferente al que les mostré y a los repuestos que igualmente les mostré y este cepillo eléctrico no es de pila sino de cargador como pueden ver pues me tocó adecuar para grabar el vídeo de diferente forma porque en la forma que yo lo estaba haciendo se me complicaba un poquito entonces le compré este trípode y puse esto para parar el trípode con unas paticas y no se me cayera como me ha pasado en otros vídeos que es que como han visto de pronto se me mueve la cámara o algo así no sé no sé en qué vídeo o sea en ahí está bien entonces les vamos a ir al grano este es el cepillo que les comento y les decidí comprar este cepillo porque ya hacía falta ese eléctrico no sé si prenda pero antes de mostrarles si prendo o no quiero mostrarles qué cepillo es es parecido al otro pero es con cargador no sé si funciona ahorita 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 lo prendo para ver si prendo o no y les muestro sí sí prende acá pueden ver que tiene esta veces cita y se pone a cargar y se cargan y acá adentro les muestro acá adentro en el cargador debe ser usb es blanco no había opción de color y pues es más fácil para aprender a los dientes de una mejor forma y bien para los niños chiquiticos de grandecitos que están aprendiendo a eso aquí muestra el cargador y dice todas las características que ahorita no logro leer muy bien acá les muestro como me estoy moviendo también se mueve les vamos a ver si prende o no y si les vamos a destapar el cepillo por aquí por aquí para evitar dañar la cajita les vamos a destapar de esta manera voy a destaparlo por acá y destaparlo a poquito para para mostrarles acá eso acá está acá ya está destapando lógicamente pues la caja se daña pero bueno pero bueno toca destaparlo con un poco de cuidado porque este plástico corta entonces por eso aquí estoy destapando el cepillo y destapándolo para que vean voy a poner por acá me está poniendo el cepillo y ver qué tal es porque el otro cepillo ya van como unos dos meses de comprado antes de irme de viaje y bueno este es el cepillo y acá es para conectarlo y así y solo pasarlo y es el mango es y se agarra bien y y por acá es el cargador pero pero por acá me está moviendo mucho esto lo que no tengo de otra forma esto es una cajita y y ¿ven? entonces si muevo mucho entonces se me cae vamos a acomodarlo acá ya no quieres ya no quieres ya no quieres quedarse quieto quedarse quieto lo que sí es que les voy a seguir mostrando hasta que logre acomodar acá sigo sigo ya me tocó cambiar porque ya no lo puede parar acá sigo mostrándoles acá el cepillo eléctrico también viene negro pero negro no 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 viene en el momento y estos son los diferentes tipos de cepillo que se le puede adecuar dependiendo de cualquiera usar si sensi ultra fino suave precisión pros son cuatro bien azul rosado rojo verde y acá este es el cargador yo me lo imaginé diferente realmente uy yo me lo imaginé diferente pero bueno vamos a ver acá viene con una cinta vamos a quitar la cinta que no se va a caer y este es este es el cargador entonces que hacen es ponerlo acá así acá así pin yo lo había puesto así pero como no entra entonces así y ahí carga me imagino supongo que tiene alguna luz por acá a los lados no veo así pero ya lo conectaré para ver si carga y después que la garantía y todo eso pero por lo general viene muy bueno entonces no creo acá les voy a mostrar ya para terminar el super vídeo este es el manual el manual es un libro donde les explican cómo usarlo para los que no saben entonces dice que 16 horas se debe poner a cargar 30 segundos por parte en la boca tiene temporizador de 2 minutos por lo general dicen que no echar agua encima del cepillo pero yo si lo hago con el otro pero este ya es mío y tiene unos números de argentina china venezuela con méxico en perú bolivia guatemala el salvador honduras costa rica panamá ecuador uruguay acá leen si no sabe manejarlo tiene dos años de garantía en caso del cabezal incluido de estadounidora garantías a la validad simple cuando el producto no haya agotado el subciclo ya normal bueno no importa después leeré esto o lo leeré a la otra persona porque se me alarga mucho al video bueno bueno como ven pues dañé prácticamente toda la la caja la caja para abrirla no usé tijeras para nada acá era donde venía el cargador voy a dar este 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 venía el cepillo venía esto que es la garantía un año de garantía gratis viene en color negro y acá dice que registrese para tener beneficios en servicios de ofertas para tres años de garantía la por general eso no se daña a menos que sea un totazo tremendo viene en negro y en blanco y si voy a este el cepillo original el que viene porque los repuestos como ya les expliqué le toca comprarlo aparte y siempre cuesta esto es esto es por ahora espero que les haya gustado mucho el video espero que les haya gustado el video denle click a la campanita denle like y estén muy pendientes para un nuevo un nuevo